Esta tarde esperamos varias horas sin lluvia, es decir que rescatamos o recuperamos la tranquilidad, hablando meteorológicamente, pero no descartamos que al finalizar esta tarde y durante la noche retomemos las actividades de lluvia. Sube la temperatura a los 28 grados, bajo cielo medio nublado y las tormentas continúan al final de esta jornada. Es por eso que esperamos que vaya en descenso la temperatura a los 21 grados. Viernes, sábado y domingo el cielo parcialmente soleado, las temperaturas aumentando a los 26, 27 grados durante las tardes. Importante las lluvias que se estén registrando, no solo esta noche al finalizar la tarde, el fin de semana, sino lo que resta del mes de julio, que ya son, vamos a la mitad del mes, esperamos que todavía 15 días más sean de lluvias constantes en la ciudad. En el puerto también llueve, 31 en la máxima, mientras que en Tepatitlán se prevén 27 grados. Estamos rescatando la posibilidad de lluvia horas más tarde, lo mismo que en Lagos de Moreno, jueves, viernes y hasta el sábado. Otros sectores de la zona centro del país, otros estados, en Tepic, llegamos a los 28 grados. En esta ocasión, a diferencia de tardes anteriores, se prevé el cielo mayormente nublado. Hasta aquí es por lo pronto el reporte en la información del pronóstico del tiempo, 12 minutos antes de la una de la tarde. Continuamos. Siempre y en cada caso, estragos en algunos puntos de las ciudades para que estén pendientes de la información. Insisto y repito, las condiciones de lluvias van a continuar al término de esta tarde, con cielo medio nublado. Lluvias que van a ser ocasionales, y cuando digo ocasionales, es que se van a reportar en algunos puntos de la ciudad. No significan lluvias al mismo tiempo en toda la zona, sino que van a ser eventuales. La temperatura, por otra parte, llegando a los 28 grados, 40% de posibilidad de que repitamos en los procesos de lluvia. Lo mismo que al caer la noche, incluso por la noche, se espera que incremente la posibilidad hasta el 50%. Va a ir disminuyendo la temperatura, por supuesto, después de esos eventos, a los 21 grados. El resto de la semana, hablando ya del fin de semana, mínimas de entre los 15 y 16 grados, la máxima llegando a los 26, 27. El cielo parcialmente soleado, lluvia viernes, sábado y domingo, para que sigan tomando sus precauciones. En Puerto Vallarta también hay lluvias, van a estar vigentes por lo menos hasta el próximo sábado, el cielo medio nublado. Esta mañana comenzamos con 25, llegamos a los 31 por la tarde, a 14 grados, Tepano, en Tepatitlán. Llegamos a los 27, una tarde, ligeramente calurosa, acompañada de algunos chubascos y el Lagos de Moreno. Sube la temperatura a los 28 grados, ligeramente caluroso. Después de esto, la formación de las tormentas y otro periodo importante de lluvia al caer la noche. Incluso para Nayarit, el cielo a partir de hoy mayormente nublado y las lluvias ocasionales que se repiten para lo que resta de este día. Se preguntarán por qué las lluvias o el motivo de ellas es que recuerden que hay un sistema de alta presión importante sobre el norte de la República Mexicana y este es el que se combina con el aire húmedo y que hace que esta temporada sea complicada en cuanto a las precipitaciones que a últimas horas han resultado incluso complicadas para la ciudad en torno a las lluvias y a la fuerza que se ha registrado hasta este momento. Por lo pronto, es el reporte en la información que les comparto. Continúen con nosotros. Muy buenas tardes.